¡Babalú! 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 ¡Ayú! Y tan petando los velorios ¡Ay! ¡Qué muabalú! ¡Eh, dame 17 pesos! ¡He, pa' ponerlo en coro! ¡Dame un cabo de tabacaco, Maren! Y un jarrito de aguardiente ¡Ehme un poco de dinero, Maren! ¡Ay, pa' que no te la sueltes! Ay, que yo quiero pedir, ay, que mi negra me quiera Que tenga dinero y que no se fuera Ay, yo le quiero pedir, japa, japa, luy Que yo una negra bembona como tú Que no tenga toro ni gono, ay, pa' que no se fuera Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!